Bueno, nosotros acopiamos 500 litros de leche a la semana, de eso se obtiene una ganancia y me da un porcentaje a mí. De eso que me dan a mí, yo agarro una parte y la comparto con unos primos míos y amigos para que ellos puedan comprar algo porque no tienen la oportunidad de poder tener eso, entonces yo les aporto un poquito para que ellos puedan comprar.